Buscamos Nicaragua, estamos en la ciudad de Granada, en la Plaza de la Independencia, una de las plazas históricas más importantes de Nicaragua. Por aquí pasaron ilustres personajes, jefes de Estado, presidentes de la República, piratas, filibusteros, una plaza que realmente vale la pena venir a conocer y que hoy vamos a compartir con ustedes. Vemos al fondo el obelisco dedicado a los próceres de 1811 y 1821, porque hay que recordar que el próximo año se cumple el 200 aniversario que se dio el primer grito de independencia en Sutiaba, León y aquí en Granada. Están también a nuestras espaldas los símbolos patios. Vamos a invitarlos a ustedes a hacer un recorrido alrededor de esta plaza para que vayamos conociendo nuestra historia, nuestra cultura, buscando nuestra identidad como nicaragüense. En nuestro programa Conozcamos Nicaragua. Vemos la Plaza de la Independencia de la ciudad de Granada. Este fue siempre el centro de la ciudad, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, situada entre el lago Cozibolca y el pueblo indígena de Jalteba. En esta plaza ocurrieron importantes hechos históricos. Cuando uno anda aquí caminando, anda viendo todo alrededor, ni se imagina todo lo que aquí ocurrió. Desde su fundación Granada, fue atacada por famosos piratas que llegaban desde el mar Caribe por el río San Juan. Fíjense ustedes, oigan bien, entre los piratas que se tomaron y saquearon Granada, estuvo nada menos que Henry Morgan en 1665. Ese famoso pirata Henry Morgan. Y en 1670 llegó también Juan Gallardo, que le decían Gallardino. Y en 1684 llegó a Granada, nada menos que William Nampier. Pero, pero, el capítulo trágico y triste realmente fue la presencia del filibustero norteamericano William Boker. Vamos a ver algunos grabados de esa época. Cómo era la parroquia que fue quemada por Boker el 14 de diciembre de 1856. Cuando otro filibustero, Hensen, incendió Granada y puso un rótulo que decía, aquí fue Granada. Naturalmente que lo puso en inglés, pues. Pero la traducción es, aquí fue Granada. Vamos a ver, estamos viendo cómo era la plaza, el mercado y el tiangue. Conozcamos Nicaragua. Ahora vamos a hacer una visita alrededor de la plaza. Comenzamos por el restaurante y el hotel La Gran Francia. En este edificio, ahora completamente restaurado, según la tradición, vivió el famoso francés conde Chassel Praslin. Seguimos con la Catedral Inmaculada Concepción de María. El templo que había en este lugar fue incendiado por Boker y después se comenzó a construir esta catedral el 8 de diciembre de 1860. Pero en 1891 se suspendió por falta de fondo y se continuó en 1905. Y finalmente se terminó la construcción en 1953. Tiene tres naves. Al fondo está la imagen de la Inmaculada Concepción. Esa famosa imagen que sale todos los diciembre en procesión por todos los barrios de Granada. Y en el costado norte de Catedral vemos la Cruz del Siglo. Esta fue levantada para conmemorar el inicio del siglo XX. Ante nosotros, el Palacio Episcopal, residencia del Obispo de Granada. Aquí nació el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en 1924. Todas estas casas pertenecieron a conocidas familias de Granada, entre ellas la familia Cardenal. Vemos a continuación del Palacio Episcopal el edificio que ocupa la empresa telefónica. Ahora estamos frente a uno de los edificios más emblemáticos de Granada. Ya era habitado a inicios del año 1800. A finales del siglo XIX funcionó el Teatro de Granada, como apreciamos en las fotos que ustedes están viendo. A mediados del siglo XX fue reconstruido el edificio por el señor Julio Cardenal Arguello. Aquí habitó el poeta Ernesto Cardenal. Estuvo aquí el general Emiliano Chamorro Vargas, ex presidente de Nicaragua. Y tuvo casa por cárcel este edificio. En la actualidad la ocupa la Fundación Casa de los Tres Mundos. Es el mayor centro cultural de Granada, sede del Festival Internacional de Poesía. Aquí, en la Casa de los Tres Mundos, se realizan exposiciones, festivales de teatro, conferencias, conciertos. Puedo asegurarles a ustedes, para que vengan a Granada, que aquí, en la Casa de los Tres Mundos, es la principal referencia de las actividades artísticas y culturales en Granada. Ahora vamos a visitar el costado oeste del parque, siempre en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia. Estamos en el Hotel Alhambra. Los dejamos apreciando este hermoso edificio, estilo colonial. Seguimos con la Casa de la Cultura Antiguo Club Social de Granada. ¡Gracias! 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 Continúa el Hotel Colón, otro atractivo sitio que oferta su servicio a los numerosos turistas. ¡Gracias! 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 visitamos el kiosco una construcción tradicional con buena altura para cuando hay conciertos esa era la costumbre antes en Nicaragua en todos los parques el kiosco era un poco elevado para que el público se pusiera alrededor y ahora vamos a ver la fuente central que fue traída de Inglaterra no nos queremos despedir sin antes agradecer la información el apoyo que dio nuestro buen amigo el intelectual granadino Jaime Barberena agradecemos a Jaime a quien encontramos de casualidad ahí en la plaza pero que fue de una valiosa ayuda así que los invitamos a venir a Granada es importante apreciar toda la historia de esta plaza visitar los diferentes atractivos entrar a Catedral con mucho respeto conozcamos Nicaragua estamos en el parque Granada en el parque principal frente a la plaza de la independencia en el kiosco de Ollayelba Urbina conocida popularmente como la gata y por qué estamos aquí hemos compartido con ustedes toda la historia de la plaza su entorno pero no se puede uno ir de Granada mucho menos en este lugar sin comerse un vigorón nos cuentan y lo vamos a probar que el vigorón de Ollayelba la gata es uno de los mejores de Granada aquí en el parque hay varios coscos hemos venido aquí vamos a ver cómo se hace el vigorón y después naturalmente nos lo vamos a comer entonces adelante y antes de comerse el vigorón les decimos como todo el tiempo conozcamos Nicaragua conozcamos Nicaragua conozcamos Nicaragua Gracias por ver el video.